Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Rise of Nation versión dorada parte 53 en el capitulo anterior nos habíamos quedado pensando si ya atacaríamos directamente a la capital de los Lakota y así eliminarlos también del mundo pero estaba revisando aquí esta ventana de los logros y vemos que estamos en la edad industrial y a 3 turnos de avanzada edad la edad industrial es la edad 6 todavía nos falta la edad 7 que es la edad moderna y la edad 8 que es la edad de la información entonces me gustaría no sé, igual atacar a otros territorios para acabarnos los turnos y llegar hasta la última edad para que en esta guía podamos ver todas las edades hasta ahorita ya hemos avanzado bastante bien a buen ritmo y se me hace que nos quedan bastantes turnos pendientes todavía son estos 3 turnos para avanzar de edad y creo que son otros 3 turnos para la próxima edad y otros 3 turnos para la última entonces quisiera pues experimentar todas las edades pues aún nos faltan todavía otras 12 edades más y y si me iba directamente al ataque que tenía pensado a la capital de Lulakota entonces ya solamente estaríamos con los japoneses y entonces serían solamente 3 turnos para llegar aquí a la capital entonces lo que vamos a hacer es desviarnos un poco del objetivo y vamos a iniciar la guerra contra los japoneses utilizando los turnos estos y así avanzar en el que el mundo avance pues y este que podamos ver todas las edades pues y bueno entonces lo que vamos a hacer vamos a tomar el ejército que tenemos aquí en China en el territorio de China y vamos a atacar el territorio del noreste de China que le pertenece a los japoneses entonces vamos a declarar la guerra a los japoneses nos va a costar 33 de tributos ok aquí ya estamos en guerra con los japoneses entonces bueno solamente era esa explicación para que quedemos todos en los mismos términos de que voy a intentar llegar hasta la última edad en esta campaña y así que todos podamos ver todas las edades pues si no quedarnos así a pues no a medias porque si llevamos un poco más avanzados pero si que no nos quede algo pendiente por ver entonces bueno vamos a vamos a hacer eso entonces vamos a tomar aquí una desviación por así decirlo y vamos a atacar a los japoneses tenemos ya tres maravillas con nosotros y bastantes recursos raros aquí al igual de cartas bueno vamos a comenzar no voy a jugar carta tipo de batalla conquista empezamos en edad industrial con dificultad moderada esta decisión la tomé porque si más o menos calcule ahí los números de turnos y nos quedaremos a la a la penúltima edad nos quedaremos en la penúltima edad si no es que antes hiciera otra vez la estrategia que hice con los americanos de comprar territorios entonces si mejor se me hace más este pues en en términos de que esto representa una guía para ustedes que veamos todas las edades pues entonces bueno 90 minutos para tomar la capital del enemigo los japoneses van a recibir un refuerzo de su territorio en Corea y yo no tengo nada ok vamos a comenzar mandamos aquí al explorador explorador que ahora ya se llama comando en la edad industrial ya el explorador se llama comando y tiene otras habilidades se fijan aquí aparece esta que lo que hace es este el explorador se planta cerca de una de un edificio y entonces con esta habilidad le pone como un explosivo un explosivo y este no estoy seguro si lo destruye completamente pero si le hace un buen daño al edificio es ahí nada más este ver los cambios de las de las unidades es lo que les digo pues de que si terminamos ya pronto en la campaña no veríamos estos cambios pues aún nos falta unos cuantas unidades más por ver unas muy interesantes y muy divertidas por cierto entonces vamos a vamos a hacer eso pues y tratar de de llegar hasta la última edad la edad de la información la edad octava ok entonces vamos a construir los edificios aquí este campamento está chico solamente le caben tres personas aquí se fijan como ya comenzamos en la edad industrial ya vemos los puntos de extracción de petróleo lo que significa también que ya el enemigo también va a poder extraer ese recurso ok al menos a la vista tenemos dos puntos de extracción ya y cuál es este recurso la plata ok ya lo tenemos ok vamos a poner la ciudad aquí las pieles vamos a la par los japoneses y nosotros se fijan estaban aquí moviéndose los marcadores ok senado cambiaron al despotismo oh uranio este es de los recursos nuevos que aparecen ya por la edad el uranio da más 20 de conocimiento más 20 de petróleo y bueno aquí ya me me dio spoiler el recurso las armas nucleares se construyen 10% más rápido y son 5% más baratas armas nucleares eran de los que les digo que son las unidades interesantes que nos faltan por hacer muy interesantes las armas nucleares pero eso solamente aparecen hasta la edad 7 la edad moderna y en la última ya son el último avance de la de las armas ya nosotros cambiamos a república la sal la sal aquí ya nos aparece que estamos juntando el uranio y al menos tenemos un pequeño bono de petróleo ok ok entonces ya ahora al entrar en la sexta edad también las ciudades ya son tienen otro crecimiento más al principio comienzan como ciudades pequeñas después cambian a ciudades mayores y por último cambian a no ciudades grandes y por último a ciudades mayores si se fijan esta es una ciudad mayor y tiene muchos más puntos de vida tiene 7500 más difícil de derrotar el carbón reducción de los costos de madera vamos a tomarlo también o mejor este o los dos también porque no aquí están los pavos reales que nos aumentan el límite de población y hablando de límite ya llegamos al límite cuál es el cobre ya está llena la mina y faltan tres lugares en el en la capamento maderero ok entonces aquí ya está lista esta ciudad vamos a pasar a la siguiente ¿Qué es lo que está pasando? también para ir poniendo aquí a nuestros petroleros nos falta la gente que vaya a extraer petróleo aquí están atacando a mi pobre comando ahí cayó nuestra ciudad de Bouchard todavía es una ciudad pequeña ahí está una ciudad media creo que ya se fue el último punto ah, acá hay otro ahí ha crecido nuestra ciudad a su última etapa ciudad mayor ok, y vamos por la tercera ciudad también de una vez ponerla aquí ahí acabamos con su comando también ya quedó lista esta ciudad también vamos a hacer más crearles la fundición aquí a los de la mina esta y ya nos preparamos para la tercera ciudad ese fue nuestro quinto petrolero se quedan parados sin ayudar ahí ustedes y bueno vamos a continuar más adelante gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima